Bienvenidos y comenzamos con noticias en el exterior, ya que el Bayern Leverkusen pudo mantener el invicto ante el Stuttgart, luego de ir perdiendo por 2-0 en condición de local. Para este compromiso el ecuatoriano Piero Incapié inició en el banco de alternantes y haría su ingreso para el comienzo del segundo tiempo. De la mano de Piero, el Bayern lograría empatar el marcador con goles al minuto 61 y al 90-6, manteniendo el invicto. Este día jueves el equipo alemán disputará el partido de ida por la semifinal de la UEFA Europa League en Italia ante la Roma a las 2 de la tarde hora ecuatoriana. Nos vamos a la Premier League y es que el Chelsea empató ante el Aston Villa en condición de visita. Moisés Caicedo iniciaría como titular y se mantendría en la cancha durante los 90 minutos. El jugador ecuatoriano protagonizaría una fuerte discusión con Douglas Luiz, donde ambos verían la cartulina amarilla. Con este empate el Chelsea ocupa la novena posición con 48 puntos. Pasamos a hablar sobre Gonzalo Plata, quien tras haberse consagrado como campeón de la liga qatarí, ya comienzan a sonar equipos interesados en poder llevar de vuelta al ecuatoriano con destino a Europa. De momento no hay más información sobre los equipos interesados, pero se especula que podría volver a la primera división de la liga española o de la liga inglesa. El Unión San Gilóis venció 4 por 1 al Antwerp en condición de local. En el equipo dueño de casa, el ecuatoriano Kevin Rodríguez ingresaría al minuto 75, en tanto que en el equipo visitante, Anthony Valencia no fue convocado. Nos dirigimos a Brasil en donde el Corinthians de Félix Torres venció 3 a 0 al Fluminense en condición de local. El defensor ecuatoriano se mantendría en cancha durante los 90 minutos. Por otro lado, el Cruzeiro vencería al Vitoria 3 a 1 con presencia en el equipo titular de José Cifuentes, aunque se iría sustituido en la segunda mitad. Botafogo vencería en condición de visita al Flamengo por dos tantos a cero. Lastimosamente, Luis Segovia presenciaría la victoria de su equipo desde el banco de suplentes. Volvemos al fútbol ecuatoriano para hablar del clásico del astillero, en donde ambos equipos saldrían a buscar la victoria desde el inicio del partido. Barcelona tomaría ventaja con gol de Janner Corozo al minuto 11. Al minuto 45 más 2, se pitaría un penal a favor de Barcelona, en donde Pedro Ortiz atajaría el balón de Damián Díaz. Al minuto 55, Jaime Jovi marcaría el empate a pase de Alexander González. Empate que deja a Barcelona con 15 puntos y 8 partidos jugados en la sexta casilla, en tanto que Melec se queda con 17 puntos, 10 partidos jugados y es quinto en la tabla de posiciones. En otros resultados, el Deportivo Cuenca se reencontró con la victoria goleando 5 a 0 al Musucruna. Universidad Católica venció 2 a 1 al Convallá, en condición de local, libertad empató ante Orense. Liga de Quito venció 1 a 0 al técnico universitario. Independiente del Valle logró vencer 1 a 0 en condición de visita con gol de Renzo López, tras una espectacular asistencia de Kendri Paez. Y Aucas, que se mantiene como líder de la Liga Pro, venció 2 a 0 al Macará en condición de visita. No olvides de suscribirte si te gustó el video y nos vemos en una próxima ocasión.